Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, bueno, un nuevo gameplay aquí en Pichu Land Vamos a grabar Darset in el, eh, Donami y yo Un building game, es un minijuego en el cual nos ponemos a construir Y bueno, como todavía está por hacer y no se conecta mucha gente y tal Pues he dado este permiso a los jugadores Que es este, barra VG Force Start Y entonces empieza inmediatamente si hay tres jugadores O si hay dos, no sé, ni idea Bueno, tenemos que construir, ¿qué? Headset, tenemos que construir un headset Eso es unos cascos, es decir, que las cosas que yo puse, las puse Pero luego no se me ocurrió reiniciar el plugin Bien, bien por mí Pues ahora tenemos que hacer unos cascos Así que, Lana Bueno, eh, batallas de construcciones o batallas a ver quién hace el mejor homúnculo Homúnculo, tío Es muy maravilloso, vamos a ver Eh, un headset A ver, ¿cómo hacemos unos cascos, tío? Pues Yo Voy a hacer algo así Es menos, es que el otro día Superman estaba complicado Hoy esto es más sencillo Sí Pero vamos, que luego cojo y hago Mmm... Reinicio el plugin Y ya está Y así tenemos Sí, esto en español Lo traducido en español, macho ¿Tú? ¿Ahora qué? Entonces, pues bueno Eh, es una lástima Que si me olvidase Resetear el plugin No pasa nada Eso lo hago yo al cero más Después Tío, lo peor es que nos haya tocado casco Porque es como lo que menos te tienes que currar Superman está guapo por eso Porque tenías que hacer Bastante cosas Aquí no tienes que hacer prácticamente nada Bueno, pero Sigue siendo un sitio para mí A ver Mi nivel de construcción es Es chungo, ¿vale? Yo te hago una casa de tierra, si quieres Pero De ahí a un Superman hay un trecho, es gordo Sí Tío, es que lo del Superman fue demasiado Fue muy random Esto... Ah, claro Porque esto ya no Ya sé ya Porque esto está diferente Y la lana esta Aquí lo pongo Esto en gris Venga La gris Hostia, pero un casco En plan de... Me refiero a escuchar música y eso, ¿no? No de piloto o algo así Sí, 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 tío No me sacudió Yo digo Yo estaba haciendo una máscara de gas Con un casco de militar, ¿sabes? No me jodas, tío Me estás acofonando ya Tío, acabo de parar de construir Y ahora hice un casco Porque me estaba haciendo ahí Una máscara de gasto chunga Con... A ver Vamos a ver Le voy a hacer una cabeza, tío Está muy soso, o sea Te voy a... Te voy a intentar hacer a ti Como te vi en el vídeo Te voy a intentar hacer a ti Oh, Dios Vas a fliparlo ¿Te acuerdas de Superman y su pelo raro? Oh, Dios mío Yo me acuerdo de... De... El perro con el pene rosa que hizo mi churra, tío Dijo Hay que dibujar un... Hay que hacer un perro Y va el tío Y hace un perro bizco Un perro bizco Y le pone genitales, tío Si lo quieres ver Lo ha hecho en su parcela de creativo Y... Hostia, creo que lo vi Creo que lo vi Y no pillé lo que era Pues era lo que construimos en la beta Sí, marrón todo raro, tío Todo aplastado Más o menos eso es lo que construyó en Build Battle Sí, lo vi Estaba al lado de unos... Un par de... Joder, no sé para hablar ahora Esto... Oh, unos pixel arts Ahora sí que sale Sí, al lado de los pixel arts Ahí estaba Madre mía, chabón Nunca... Empezaría a ser en la vida real Como la figura que te acabo de hacer Es muy, muy guapo Esto no lo quiero poner así Esto... Parece que tienes la boca manchada de... De algo raro, tío De comida o algo ¿Quién, yo? Sí, y cómo te hago esos picotes todos sexys Oh, Dios mío Cómo te hago eso Pero yo he hecho simplemente unos auriculares Y nada más Algo muy simple A ver, a ver A mí lo simple no me vale ¿Puedo construir aquí? Sí, mira, perfecto Vamos a ver qué más podemos poner Hostia, que hay debajo del mapa, tú Ah, el vacío, lol Que así me tiro Pero da igual Si te intentas caer no te deja, ¿eh? Te das por la pa' arriba Sí Eres un poco calvo para mí Bueno, ya no, ya no Ya te lo he arreglado Solucionado Por favor ¿Qué me estás poniendo también? ¿Una cara? Claro, tío Es que los cascos Solo he quedado muy soso A ver, el mío está acabado Creo Me voy a poner yo qué sé Bueno, ya Yo estoy poniendo el jack y esas cosas ¿Qué más puedo poner? Ya está Yo creo que el mío también está Está bastante bien Muy básico Muy simple Pero es que los cascos Tienen que ser ligeritos Así está bien Sí, yo ya acabé Si intentas irte para abajo Pues A ver Time is up Oh, qué susto Lol ¿Esto qué es? Esto No tengo ni puta idea ¿Qué coño es? ¿Dónde están los cascos? ¿Dónde están los cascos? Te pones entre las dos piernas A escuchar Pero, ¿cómo que no te doy tiempo? Si tienes hasta límite de altura Y todo, tío ¿Pero para qué te van a construir Algo tan bella? ¿Esto qué es? Qué guapo Son unos auriculares Con un... Te voy a poner Un... Guau No Te voy a poner un very good Pero bueno, tú Está guapo Me gusta el cabello El jack Con el amarillo Hostia ¿Tú qué has hecho? Te he dibujado a ti Vale, está bien Me ha gustado Está gracioso Puso esa cartel y todo A ver, yo simplemente he hecho los cascos Te lo he puesto a la cara Eso tiene más... Sí Tiene más gracia No, ya ahora cojo y reinicio el plugin Espérate que lo voy a reiniciar Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así, dale like favoritos Y gracias a Dorami Y a Darse Tinel Por la colaboración En la grabación del vídeo Este chulo en YouTube Del servidor de... 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 Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Dorami, tengo un canal Sí, dame más espacio Tengo un canal Que bruto eres Venga, fin 3, 2, 1 Y ya